Acaban de realizar una rueda de prensa donde sostienen que la variante Delta no está circulando en República Dominicana. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Pero sí, los estudios arrojan que hay tres variantes distintas circulando en nuestro país. Y estas son Lambda, Gamma y Beta. Esto quiere decir que además del virus natural, que es el que está afectando al mundo, ya tenemos otras mutaciones. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dicen nuestros amigos de salud pública brevemente. Vamos a escucharlo. Gracias a Noticias S.N. Vamos a ver. Hay 44 otras muestras que presentan variantes pero que todavía no tienen ninguna relevancia. De las 31 que tienen, se identificaron que son de interés o de preocupación, hay 10 que son de interés y 21 que son de preocupación. Aquí vamos a mostrar, estamos ahí en el mapa, ustedes pueden ver la cantidad de muestras enviadas para la secuenciación. Bien, existen 31 variantes del COVID-19 y solo 4 están en República Dominicana. Ahora, en este tramo por último, lamentablemente pues como sabrá el país, la madre del expresidente Fernández pues falleció, sus restos mortales están siendo expuestos en la funeraria Blandino. Una gran cantidad de personas o personalidades del país han visitado este lugar para darle el respaldo tanto al expresidente Fernández como a toda su familia. Cabe destacar la presencia del expresidente Danilo Medina en el lugar, quien entró por la puerta trasera de la funeraria. La mañana de hoy, aquí tenemos el video en exclusiva gracias a nuestros amigos del Nuevo Diario que nos lo enviaron inmediatamente. Ahí está haciendo su llegada a la funeraria el expresidente Danilo Medina. Junto con Doña Candy Montilla de Medina fueron a este lugar a darle el pésame a quien fuera su compañero en el Partido de la Liberación Dominicana. Esto nos demuestra que por encima de la condición y las diferencias políticas, prima la condición humana. Vamos a continuar con el espacio. Transición dramática, cambio temático. Escuchamos. Señores, buenas tardes. En este momento nos encontramos en una parte muy importante que es un acto de amor en tu show del mediodía TELES Realidad. Y nos encontramos con Loreny Solano. Ella es directora ejecutiva de lo que es la Red de Donantes de Sangre. Bienvenida a la TELES Realidad, Loreny. Cuéntanos todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Y efectivamente la semana pasada lanzamos para el país, para toda la República Dominicana, la Red de Donantes de Sangre de Fundación Lazo. Es a nivel nacional. Esta red está buscando eliminar el tema de que las personas necesiten salir a buscar donantes a la hora de una emergencia cuando se les requiere por sangre, un accidente de tránsito, un embarazo, cuando la labor de parto, todas las embarazadas al momento de parir tienen que buscar sangre, cualquier intervención quirúrgica. Básicamente es crear la cultura en República Dominicana de donar sangre. Y nosotros decimos que donar sangre es un acto de amor. Y donar de forma voluntaria y recurrente puede hacer que los niveles en nuestro país que son requeridos se puedan cumplir para que nosotros evitemos ver más personas muriendo por falta de sangre. Loreny, una preguntita. Qué bueno que estás aquí. Es una gran iniciativa. Estuvimos viendo la semana pasada. El presidente de la República expresó allí lo importante que es la donación de sangre para salvar vidas. Creo que firmaron un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud. Háblanos de eso. El acuerdo principal es el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Ambas entidades tienen responsabilidades muy definidas. El Servicio Nacional de Salud va a ser quien propicie, quien contrata el personal que requiere para que todo esto sea posible desarrollar. Y Salud Pública, que maneja el Hemocentro, que es la casa principal donde se extrae la sangre, va a estar a través de los 21 nodos. Nodos son los bancos de sangre en los hospitales de la República, ayudando a que las personas puedan extraer la sangre, donarla y darla a las personas. Una pregunta. Hola, saludo. Muy especial verte, de verdad. Loreny, ¿cómo va a ser la forma, o sea, para yo formar parte de ese voluntariado, formar parte de la red? ¿Cuál es el proceso que yo debo de seguir? Bueno, el proceso es muy fácil. Lo primero es entrar a la página red.org.do. Ahí te va a pedir unirte, llenas tus datos, sumamente de fácil, creas tu contraseña, accedes. Y luego, en estos primeros tres meses, estamos preparando el piloto porque se está habilitando una de las medidas dispuestas por el presidente, porque nosotros somos una red que busca cambiar la cultura, tomando ejemplos de otra cultura, dándole beneficios e incentivos a los donantes. Todas las oficinas del sector público van a darle beneficio a los donantes y calendarizar para poder hacer la cita. Lo importante de todo esto, ya para concluir esta intervención tan valiosa que es una muestra de amor, es registrarse en las diferentes redes sociales y ser partícipes para cambiar vida. Y para nosotros, donar amor, porque un acto de donar sangre es donar amor. Así que muchísimas gracias, Olinda, por estar en la Tele Realidad y hasta la próxima. Las gracias por visitarnos. Honorable amiga Loreny, tenía un tiempo que no te veía desde la católica, no te veía bella. Seguimos con la Tele Realidad, en breve, regresamos.